Buen día a todos, gracias al canal por acercarse. Sí, el tema de reparación histórica es un tema que muchos jubilados ya están al tanto. Estamos hablando de la reparación histórica, significa, digamos, liquidaciones de haberes que estuvieron por muchísimos años mal liquidados y que ha obligado a muchísimos jubilados y pensionados a tener que hacer juicios que han llevado muchísimos años. Bueno, no solamente para aquellos que han iniciado juicios, sino para gente que decidió no hacer juicio, pero que en definitiva estamos dándonos cuenta que están mal liquidadas esas jubilaciones, surgió el programa reparación histórica y lo que hace es ajustar todas las pensiones y jubilaciones con los mismos parámetros que establecería si hubiesen ido a la justicia. Entonces, se le está, digamos, brindando justicia a todos aquellos que han venido cobrando muy mal y seguramente los haberes que estaban percibiendo no se compadecían con el nivel de aportes que hicieron por tantos años. Y eso, bueno, ha venido mucha gente a consultarnos, pero según nuestros datos, hay alrededor de 1.100 personas o jubilados de todo el partido de Salto que le corresponde esta reparación y la verdad es que ha venido, calculo, al menos la mitad. Entonces, queremos mantenerle un poco viva esta preocupación de la gente para que ofrecerle nuestro servicio a los jubilados que se acerquen a la oficina. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 8 a 14, que vengan con su documento, cualquier jubilado o pensionado, que le vamos a decir al menos si le corresponde o no el programa de reparación histórica. Y también es un trámite sencillo y también hay un margen muy grande de valores muy altos y valores muy bajos, pero de todos modos está bueno estar al día. Sí, sí, digamos, cualquier mejora que surja del programa es bienvenida, me parece. Lo que pasa es que estamos hablando de un promedio de un 20 o un 25% en general a todas las personas que entran dentro del programa. Hay casos que el programa le significa hasta un 300% más y en otros no es muy significativo el aumento, pero en definitiva al menos le deja la tranquilidad de que estaba bastante bien liquidado. Y hay mucha gente que viene y no le corresponde porque estaba bien liquidado o muchos que quedan afuera del programa son quienes se han jubilado con moratoria, quienes se han jubilado como autónomos. Bueno, en esos casos diría que más allá de que si tienen inquietud que vengan a consultar, pero le diría que en la generalidad de esos casos no le corresponde la reparación histórica igual que los que han aportado a otros regímenes, como docentes y obviamente los que no han aportado a ANSES, que han sido empleados provinciales o municipales. Algunos se pueden generar por desconocimiento y otros también por miedo a tener que poner un abogado, contratar un profesional, ¿qué les genera? Es una buena pregunta porque, a ver, repaso un poco cómo es el sistema. Al jubilado que le corresponde al programa, nosotros lo que le damos es un instructivo acá de cómo generar una clave personal que se hace a través de internet. La mayoría de los jubilados tienen un hijo, un nieto, un sobrino que está familiarizado con la computadora y le puede generar esta clave. Es un trámite muy sencillo que se hace todo obviamente a través de internet. Con esa clave el jubilado puede ver cuál es su haber actual y cuál es el haber que se le ofrece desde ANSES. Y a partir de ahí, si está de acuerdo, hay un procedimiento que ese mismo haber se plasma en un acuerdo en el cual necesita un abogado, un abogado que tenga matrícula federal, cuyos honorarios van a ser abonados íntegramente por ANSES.